Toma el teléfono, llama yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Y haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte azul Y haremos el amor apasionados Como solo tú y yo sabemos hacer el amor